Que ahora le da paso a esta nueva sección fija que tiene este programa y que se llama el Top 3. Varios de los sucesos importantes en el boxeo y sus protagonistas en cuanto a un ranking que armamos nosotros aquí en este programa. Así que vamos en este caso, ya que estamos en el Luna Park, a evocar tres knockouts significativos en la historia de este estadio. Arrancamos con un knockout sorpresa, aquel que Luis Federico Thompson le propinó al entonces campeón mundial en vigencia Don Jordan en 1960. Siguiendo por el knockout que le propinó Alfredo Prada al Mono Gatica en el cuarto y último enfrentamiento de la saga. Aquel que prácticamente le marcó el camino del retiro al Tigre de San Luis. Y como número uno vamos a poner al gran Carlos Monzón. El knockout que le propinó al australiano Tony Mundini significó la última pelea del gran boxeador santafesino en este estadio. Vamos a ver entonces el Top 3 con los knockouts significativos en la historia de Luna Park. Manteniendose en distancia, un hábil caminador del ring. Y lo vemos acá en la secuencia de su primer round. Núñez el tercer hombre en el ring. Y aquí saltamos un poco la imagen y vamos a la cuarta vuelta. El round decisivo. El campeón va siempre en búsqueda de Thompson. Pero este entró muy bien en estas dos manos. Insiste Jordan, viene hacia Thompson. Y aquí el desenlace. Una izquierda, una derecha y hombre al suelo. Thompson a un rincón neutral. Y viene la cuenta inexorable. 8, 9, out. Y así vemos el triunfo de Luis Federico Thompson. ¡Suscríbete al canal! Un duelo que los fanáticos de anuncios de aquellos tiempos recuerdan, recordamos para decirlo mejor, con mucha emoción. ¿Por qué no? Esto fue en el 53, la caída del mono, se va acercando el final y se produce en el sexto round. Ese es el final, esa es la victoria de Alfredo Prada. Y el duelo... ¡Gracias por ver el video!